El fútbol es un deporte de toma de decisiones, es eso. O sea, el futbolista está tomando todo el tiempo decisiones. Cuando para la pelota, cuando no la para, cuando le pega de punta para arriba. Le hubiese podido salir bien y otra sería la historia. Entonces creo que irresponsable sería si lo hace en el área, o en el borde del área, o en su campo. O sea, eso sería irresponsable. Creo que tomó una mala decisión. Pero el fútbol, a ver, si la jugada no terminaba en gol, si bloqueaban este remate, obviamente iba a pasar desapercibida esta situación. Yo creo que lo que más le molesta a la gente por ahí es que intentó una guacha. Si él intentaba apoyarse y el pase le quedaba corto, no sé si el mal estaría al mismo. Él intentó una guacha, una jugada por ahí innecesaria, porque tenía un pase de frente. Pero si él pasa la pelota y la interceptan, no sé si está en la rama. La reacción de Ramos haciendo así. No, Ramos le dice de todo y entiendo a Ramos también, porque la labor, primero que Ramos jugó bien para mí y Kalens los dos también jugó bien, la labor de Ramos es defender. Y te molesta cuando tu trabajo termina malogrado por una mala decisión que se tomó. Eso lo entiendo perfectamente. A cualquiera que estuviese en la situación de Ramos le molestaría esa situación. Pero bueno, Cueva también está para eso. O sea, Cueva está para arriesgar en los últimos metros de la cancha. Porque si no, ¿cómo ganaría los partidos? Si no hay un pase en profundidad, si no hay un pase distinto, si no hay una pared, si no hay una gambeta, ¿cómo se ganan los partidos? De tiro libre la mitad de la cancha, todos de cabeza. Yo creo que pasa por ahí. O sea, la función de Cueva es arriesgar. Y arriesgó en un lugar de la cancha donde está para arriesgar. Le salió mal. Es una toma de decisión errada. No sé si me da para catalogarlo como un irresponsable.